22-25, Río Blanco, Nueva Guinea, 22-23, Triángulo Minero, 22-23, Caribe, 24-25. Las temperaturas máximas de León Chinandega, 28-29, Managua, Masaya, Granada, 26-27, Carazo, Rivas, 24-28, Madrid, Nueva Segovia, 27, Esteligen, Otega, Matagalpa, 23-24, Huaco, Chontales, Río San Juan, 24-30, Río Blanco, Nueva Guinea, 26-29, Triángulo Minero, 28-30 y Caribe, de 28-29 grados sentido. Las velocidades de viento promedio de ráfagas estarán en 31 kilómetros como máxima en la mayoría del territorio nacional, fluctuando en algunas zonas que pueden estar siendo variables en relación a las posibilidades de las lluvias que se pueden estar presentando durante este año. Cambiamos de tema y es que pobladores capitalinos se quejan ante cantidad de basura que se encuentra en las calles y los parques, entre otros lugares. Ante esto, Wendy Guido de la Comisión de Medio Ambiente propone que se deben implementar las multas. La basura en el país se ha convertido en una problemática. En Guanagua se puede apreciar, en los diferentes lugares, el problema de dicha basura, por lo que se les recomienda depositarla en su lugar. Wendy Guido de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional afirma que se deben de crear leyes en las que se apliquen multas. En otros países como Costa Rica se han implementado multas y eso ha ayudado que la población tenga una conciencia de no tirar la basura porque van a tener una multa a eso y eso les va a generar. Entonces, sería bueno concientizar a la población y a lo mejor sí hacer multas dependiendo la cantidad de basura que las personas tiren para que tengan conciencia de cuidar. Porque este ambiente es de nosotros y esta educación se debe hacer a todos los niveles, desde el hogar hasta los colegios, poder permitirle a los jóvenes tener la educación y a los niños, por supuesto, de no tirar la basura. ¿Por qué? Porque nuestro medio ambiente lo estamos ensuciando y somos nosotros parte de él. Guido agrega que la pandemia ha traído consigo otra problemática que no es sanitaria sino ambiental, ya que en las calles se ven mascarillas desechadas. Con este tema sanitario, este problema sanitario que tenemos, se vuelve mucho más grave porque también tiramos las mascarillas y estas mascarillas tal vez puede ser que las personas están infestadas y vas a ver un montón de mascarillas tiradas y se vuelve feo, desagradable, tener que estar insalubremente en lugares y en calles que la gente está produciendo la gran cantidad de basura sin medida porque no hay una multa y no hay conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Entonces hay que instar a la población a que esté nuestro ambiente, lo queramos tener limpio, poder respirar un oxígeno saludable, más con esta situación del COVID que vivimos y este problema sanitario que estamos enfrentando, debemos todos cuidarnos. Entonces hay que hacer conciencia para esto y es cuidarnos todos y reusar. En algunos supermercados ya se está ayudando a que el tema de la basura sea menos porque en vez de usar unas bolsas plásticas utilizan bolsas de tela de que se pueda reusar. Entonces son tipos de cosas que podemos ir implementando a la población desde casa y ayudar a este problema sanitario que se vuelve tan preocupante en nuestra sociedad nicaragüense. Noticias 12 Darlene Tellez Gracias Darlene Tellez por tu reporte. Ministros de Defensa de El Salvador y Honduras envían un mensaje al ejército de Nicaragua por su aniversario número 42. Hermanos nicaragüenses, este 2 de septiembre su glorioso ejército arriba a 42 años de servicio a la patria. En este tiempo, los hombres y mujeres que conforman esta noble institución de los nicaragüenses han demostrado su profesionalismo, su amor a la patria y su voluntariado para servir al pueblo. A general Avilés, a todo el cuerpo de oficiales, generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, personal de tropa y auxiliar, nuestra felicitación. Reciban de los hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas de Honduras ese saludo fraterno, reconociendo en ustedes las virtudes que todos los soldados demostramos por servir a nuestro pueblo y por defender a nuestros países. En estos 42 años, nos sumamos a la alegría del pueblo nicaragüense y sabemos que seguiremos trabajando como dos países hermanos, como dos Fuerzas Armadas hermanos. Queremos enviar un cordial saludo de felicitación al ejército de la República de Nicaragua por su 42 aniversario. Felicitamos al general Avilés Castillo, a sus oficiales, personal de tropa y personal auxiliar por este nuevo aniversario, deseando que siempre nuestro Dios le llene de muchas bendiciones. Felicitaciones, ejército de Nicaragua. Llegó el momento de cumplir compromisos comerciales, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor de José Bernat Paléis, tras considerarse que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Según la solicitud, José Paléis se encuentra en una situación de riesgo debido a que padece enfermedades crónicas graves y está privado de libertad desde el pasado 9 de junio del 2021 sin que se conozca su paradero ni condiciones de detención. La Comisión recibió información de parte del Estado de Nicaragua respecto de la protección y garantía de los derechos de todas las personas. No obstante, más allá de manifestar la inexistencia de una situación de gravedad, no informó dónde estaría detenido José Paléis y tampoco presentó información sobre sus condiciones actuales de detección y salud de forma tal que no resultó posible analizar si el alegato de la parte solicitante sobre la existencia de un grave riesgo en su contra ha quedado desvirtuado. Tras analizar las alegaciones del hecho y derecho aportados por las partes en el contexto en el que tiene lugar la Comisión, considera que la información presentada demuestra que José Palé Arana se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, la CIDH solicitó a Nicaragua a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de José Palé, asimismo a que asegure sus condiciones de detención y que sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia. También tomando en cuenta la situación de riesgo de vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean su privación de libertad actuales, se evalúe inmediatamente la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares internacionales aplicables. Asimismo, el informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la detención de José Palé. Cambiamos totalmente de tema y es que a dos meses de las elecciones el PLC aún no concreta su plan de gobierno. Hubieron algunos cambios, pero no fueron muy significativos. Obviamente, acordémonos, después de la renuncia del candidato a la presidencia, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Nacional decidió inscribir a Walter Espinosa y su fórmula, doña Mayra Arguello. La fórmula que se inscribió, de igual manera los candidatos a diputados de los departamentos, no fueron cambios muy significativos desde el punto de vista de que se mantienen las listas. Acordémonos que las estructuras departamentales y municipales eligieron en elecciones primarias a sus representantes en los departamentos. Entonces, esto trae bastante legalidad desde el punto de vista que fue la gente la que escogió a sus representantes. Ya está hecho. Casualmente, el día sábado terminamos con el departamento de Riva y Granada y el domingo con la capital, con el departamento de Managua, donde tanto la fórmula de Walter Espinosa y Mayra Arguello, con la jefatura de campaña, están haciendo un periplo de visita o hicieron un periplo que finalice este fin de semana con los candidatos a diputados, propietarios y suplentes, los jefes de campaña departamentales, los encargados de control electoral, los representantes de la juventud y de la mujer en los diferentes departamentos, donde ellos presentan su propuesta de gobierno y la población o nuestros candidatos y el equipo territorial presenta también sus objeciones, o sea, hacen propuestas. Y lo decíamos hace poco en el programa del PLC, en el caso del Caribe Norte y Caribe Sur, al igual que en los demás departamentos, que cada uno de los territorios tiene sus propias características, ninguno se parece al otro, hicieron sus propuestas en base a la minería, en base a la pesca, que son prácticas y rubros muy importantes y muy de la zona. Entonces, cada departamento, al igual que en el norte, Matagalpa, Ginoteca, Madrid, Nueva Segovia, Esteli, que es donde se da más la producción, la ganadería, entonces ellos hacen su propuesta de cara a estas actividades. Entonces, se ha hecho una consulta, entonces ellos presentan su plan y ahí se hacen las modificaciones o las propuestas que en base a esas consultas se hacen con los candidatos. Entonces, no está definido, ¿no? No está definido, pero yo creo que ya la próxima semana ya tenemos en específico el plan de gobierno de la fórmula Walter Espinosa y Mayer Arguello, que es la fórmula del PLC. Continuando con las informaciones, el sindicalista Pedro Ortega manifiesta que la diabetes, el estrés, el túnel carpiano, entre otras enfermedades, son las principales afectaciones que sufren las personas en el sector Zona Franca. Pedro Ortega, del sector Zona Franca, manifestó que la diabetes se ha disparado en dicho sector y que tienen, sobre todo en personas que son mayores de 30 años, así como el estrés es otra afectación. Eso también ocasiona que el trabajador, pues cada mes vaya a tratamiento, vaya a hacerse chequeos médicos y que también, pues, a la misma seguridad social le acarrea mayores costos. Esto porque no hay, bueno, me imagino una campaña para prevenir muchas enfermedades comunes. Otra enfermedad común que también se está dando son el estrés, el estrés emocional, me imagino que se debe a la pandemia, verdad, que al hacinamiento que ha habido, los medios de protección que tienen que implementarse, pues, y que esto es una realidad, pues, la pandemia. Son de las dos enfermedades comunes que se está incrementando en el sector Zona Franca. Ortega agrega que también están otras enfermedades como el túnel del carpo y la lumbardia discal, entre otras. Sin embargo, afirma que se deberían de crear campañas de prevención. Hemos hecho algunos análisis y algunos estudios que se han realizado, que aquel trabajador que tiene cinco años de laboral en Zona Franca, verdad, especialmente ya sean jóvenes o personas adultas, adquieren ya lo que se llama túnel del carpo. Algunas empresas lo que están haciendo, verdad, es que cada tres horas a los trabajadores les dan cinco minutos para que se relajen y hagan algunos ejercicios manuales, pues, y que como una medida de prevención de que esta enfermedad no se siga por una parte disparando. Sin embargo, pues, el Instituto Nicaragüenza de Seguridad Social no ha hecho una campaña de prevenir enfermedades profesionales, ni una divulgación, verdad, de cómo prevenir estas enfermedades profesionales, ni gráficas, ni televisivas, ni auditivas. Y lo tal, pues, yo creo que también es el Seguro Social quien tiene, pues, que hacer campaña de prevención para que los trabajadores prevengan estas enfermedades y también al Seguro Social no acarrean en grandes costos cuando los trabajadores, por una enfermedad profesional o común que se pueden evitar, incurren en gastos como son los subsidios y reposos y que eso viene a ser un gasto, verdad, a la seguridad social. Noticias 12, Darlen Tellez. Ángel Flores, director de la Fundación Azul Esperanza, afirma que cada día se están diagnosticando a más niños con autismo y que el país no es la excepción. Ángel Flores, director de la Fundación Azul Esperanza, manifestó que la discapacidad por autismo se está dando con mayor frecuencia. Esta discapacidad es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que la persona percibe y se asocia una con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y comunicación. Nosotros actualmente en el país no tenemos estadísticas como tal, solo contamos con las estadísticas que han hecho en otros países que están un poco más desarrolladas que nosotros en ese tema, pero se calcula que, por ejemplo, dos de cada 68 partos están teniendo niños que presentan características de autismo, ¿verdad? Y esto es preocupante, la verdad es que el autismo es una condición de vida, no es una enfermedad, así que esta persona va a tener esta condición toda la vida y tenemos que tomar todas las medidas pertinentes para que ellos reciban la estimulación que van a necesitar en un futuro y puedan desarrollarse al máximo, ¿verdad? En todas sus habilidades, que puedan integrarse a lo que es la educación regular, porque ese es un gran desafío que tenemos nosotros como centro, como fundación actualmente, que estos niños tengan las mismas posibilidades educativas que tienen todos nuestros otros niños. Flores dio a conocer cómo se debe de detectar el autismo. Es muy importante, es crítico que se haga un diagnóstico temprano, así que los padres deben estar alerta, muy pendiente de lo que son los hitos de desarrollo infantil. En sus niños, a los dos añitos, el niño ya tiene que comenzar a decir sus primeras palabras. Si el niño no habla, por favor, no se queden esperando, escuchando a muchos rumores, creencias que tiene la gente, ¿no? De que va a hablar cuando tenga cuatro, va a hablar cuando tenga cinco, va a poder ir al baño cuando tenga cinco o seis años, no es correcto. Así que nosotros vemos una situación en la que nuestro niño va un poco desfasado o atrasado en su desarrollo normal, a como hemos visto tal vez en un sobrinito, en un primito que tenga, en alguno de sus hermanitos, en el caso que tengan hermanos. Y vemos de que está un poquito retrasado en su desarrollo, busquemos organizaciones como Fundación Azul Esperanza, busquemos profesionales en el área de la psicología, ¿verdad? Busquemos neurólogos, pediatras, que puedan ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y actuar de manera temprana. Porque lo que se ha demostrado, lo que nos ha enseñado la investigación y la experiencia profesional, es que cuando se interviene a una persona con autismo y recibe estimulación terapéutica temprana, logra avanzar muchísimo más y tener más éxito en su futuro. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Ahora, con información de carácter internacional, al menos 160 personas murieron, entre ellas 13 soldados estadounidenses, en el doble atentado suicida reivindicado por un grupo de yairistas del Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul, un ataque que multiplicó la angustia a pocos días de que terminen las evacuaciones de miles de extranjeros y afganos que quieren huir del nuevo régimen talibán. El día después de un atentado que aumentó el caos y la desolación en Afganistán. Al menos 85 personas murieron, entre ellas 13 soldados estadounidenses y más de 160 resultaron heridas en el doble ataque del jueves en el aeropuerto de Kabul, perpetrado por kamikazes del grupo yihadista Estado Islámico. El viernes había afganos que seguían sin noticias de sus seres queridos, y acudieron a los hospitales donde fueron trasladadas la mayoría de las víctimas. Uno de mis hermanos estaba en el aeropuerto, quería volar al extranjero. Desafortunadamente está desaparecido después de las explosiones. No sé si estaba dentro del aeropuerto o no, los estadounidenses no permiten que nadie vaya allí. El atentado provocó una condena mundial unánime, y confirmó los temores expresados horas antes por varios países occidentales que habían recomendado a sus ciudadanos que se alejaran del aeropuerto. Bajo el nombre de Estado Islámico Corazán, el grupo yihadista ha reivindicado algunos de los ataques más sangrientos perpetrados en Afganistán en los últimos años. Aunque los integrantes de la organización son sunitas radicales, al igual que los talibanes, se muestran un odio visceral mutuo. El ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul ayer fue una horrenda medida del Estado Islámico Corazán. Estaba claramente calculado para matar y mutilar a la mayor cantidad de personas posible, niños, mujeres, padres, madres, así como talibanes y fuerzas extranjeras que protegen el aeropuerto. Estados Unidos prevé poner punto final a su presencia en Afganistán y por tanto a las evacuaciones masivas el 31 de agosto. Hasta ahora, más de 100.000 personas lograron salir del país desde mediados de mes. Con la fecha límite acercándose, varios países ya decidieron el fin de sus vuelos de repatriación. Y siempre en este mismo tema, el presidente Joe Biden prometió el jueves represalias contra los autores de los atentados suicidas que mataron a 13 militares estadounidenses en Kabul y dijo que Estados Unidos continuará evacuando a miles de civiles. El presidente estadounidense Joe Biden lanzó una advertencia contra los autores de los atentados suicidas que el jueves mataron a 13 militares estadounidenses en Kabul. Para aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee daño a Estados Unidos, sepan esto, no perdonaremos, no olvidaremos, los perseguiremos y les haremos pagar. El mandatario ofreció un solemne discurso a la nación desde la Casa Blanca luego de que el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyera el atentado cerca del aeropuerto de Kabul y aseguró que Estados Unidos responderá con fuerza y precisión. Biden confirmó también que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes 31 de agosto, fecha en que se prevé la retirada final de las tropas militares estadounidenses. Estos terroristas del grupo Estado Islámico no ganarán, rescataremos a los estadounidenses allí, sacaremos a nuestros aliados afganos y nuestra misión continuará, Estados Unidos no será intimidado. Dos explosiones golpearon la zona próxima al aeropuerto de Kabul según el Pentágono. Una explosión se produjo cerca de Abigate, una de las puertas de acceso al aeropuerto. La otra fue cerca del Hotel Barón a 200 metros de distancia. Biden dijo además no tener indicios de que los talibanes se confabularan con los militares del Estado Islámico para realizar el mortal atentado. Según reportes, el grupo Estado Islámico Corazán, el brazo afgano de la organización yihadista, es rival de los talibanes también. Ahora nos vamos hasta México, donde unos 300 manifestantes bloquearon el paso y mantuvieron retenido por más de dos horas este viernes el vehículo que se trasladaba el presidente de México, Manuel López Obrador, en el surueño Estado de Chiapas, impidiendo ofrecer su acostumbrada conferencia matutina. Andrés Manuel López Obrador no pudo ofrecer su habitual conferencia de prensa matinal. El vehículo en el que viajaba el presidente de México fue retenido el viernes por más de dos horas en el surueño Estado de Chiapas por un grupo de unos 300 manifestantes, en su mayoría miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además de personal del sector salud y otros colectivos. El mandatario pretendía ingresar a un cuartel militar, donde preveía realizar una reunión de gabinete y la conferencia. Nos impidieron la entrada, bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Tras más de dos horas de espera, el grupo se fue dispersando y permitió finalmente el paso del convoy. Continuando con las informaciones, en Ciudad Juárez varios migrantes de origen cubano expresaron su preocupación por el anuncio de la reinstauración del programa estadounidense Quedate en México, que permitió que decenas de miles de solicitantes de asilos, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso a sus fronteras. Preocupación y desconcierto. Esos son los sentimientos de los migrantes cubanos que esperan respuesta de las autoridades migratorias estadounidenses en la fronteriza Ciudad Juárez, en México. La Corte Suprema de Estados Unidos reinstauró una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La medida había sido suspendida por el presidente Joe Biden. Impulsado por el expresidente republicano Donald Trump, el programa Quedate en México permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso al lado mexicano de la frontera. El gobierno de México dijo el miércoles que, en apego a su política exterior, no se posiciona con respecto a la decisión de la Corte Suprema estadounidense de reinstaurar el programa. Y estamos locos por pasar, que nos den esta oportunidad, que nos ayuden, por favor. Varias personas acudieron en busca de apoyo a las oficinas de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas. Lo que ha generado algunas personas que todavía estaban esperando aquí es un nuevo momento de incertidumbre, siendo que ya habían ingresado a los Estados Unidos, habían sido retornados a México y actualmente todavía estamos en un momento en que está por definirse cuál habrá de ser su situación. El número de detenciones de personas sin documentos, incluidos menores no acompañados, batió un récord de 15 años en abril pasado en la frontera entre Estados Unidos y México. De las más de 178.600 personas interceptadas, el 82% venía de México y Centroamérica. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados a más de 27.000 miembros de las Fuerzas Armadas en sus fronteras sur y norte. Ahora nos vamos hasta Perú, donde el Congreso, dominado por la oposición derechista, suspendió la noche del jueves hasta el viernes el debate para conceder o denegar un voto de confianza al gabinete ministerial del presidente de izquierda, Pedro Castillo. Suspensión del debate sobre el voto de confianza al gabinete presidencial en Perú. Luego de unas 11 horas de sesión, el Congreso peruano, dominado por la oposición derechista, postergó la noche del jueves el debate que permitiría que el gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo siga en funciones. La sesión se reiniciará el viernes con la intervención de los 30 legisladores que aún faltan por participar antes de dar paso a la importante votación. Esta es la primera prueba para el gobierno de Castillo, quien asumió hace un mes. Varias designaciones son cuestionadas por la oposición, entre ellas la del jefe de gabinete, Guido Bellido, quien inició su exposición de casi tres horas en Quechua y Aymara, lenguas ancestrales que también son oficiales junto al español. Esto llevó a la jefa del Congreso, María del Carmen Alba, a interrumpirlo y pedirle que hablara en español solamente para que la totalidad de los 124 legisladores presentes pudieran entenderlo. Esto es una muestra de que aún todavía nuestro país no ha entendido que hay pueblos profundos, que tienen cultura, que tienen idioma. Mientras afuera del Congreso, decenas de manifestantes a favor y en contra del gobierno eran contenidos por la policía. Estamos a favor porque es la auténtica representación del pueblo a través de ese gabinete. Espero que no le den el voto de confianza, porque ese es un séquito que todavía es un remanente del sendero luminoso. La reñida campaña del balotaje y los cuestionamientos a varios ministros han elevado la atención en Perú, haciendo subir el dólar y caer la bolsa. El respaldo a Castillo cayó 38% en su primer mes, frente al 53% que tenía antes de asumir el 28 de julio, según un reciente sondeo. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. La Confederación Médica Iberoamericana llama a sus países a brindar permiso laboral a médicos migrantes nicaragüenses. La Confederación Médica Iberoamericana y del Caribe, a través de un comunicado, expresaron su respaldo a los médicos nicaragüenses que han tenido que abandonar el país. En la misiva hicieron un llamado a sus países miembros a brindar los permisos laborales para que los galenos nicaragüenses continúen ejerciendo la profesión en el exterior, de acuerdo a las normas vigentes de cada país. La misiva expresa que esta medida se hará mientras se resuelve la crisis sociopolítica en Nicaragua. La declaración de COFEMEL surge tras una reunión realizada por Zoom, en la que participaron colegios médicos de Honduras y Costa Rica, así como representantes de Amnistía Internacional y médicos nicaragüenses. En la reunión también se abordaron la situación de los trabajadores de la salud, especialmente los que están siendo objeto de presiones por parte del gobierno, y también se desarrolló el tema del cierre de más de 12 organizaciones médicas y científicas, a las cuales se les retiró la personería jurídica y se les confiscaron sus bienes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuando con más, Estados Unidos mantiene alerta máxima de salud por el COVID-19 en Nicaragua, así lo dieron a conocer mediante un comunicado. La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua emitió una nueva nota de prensa donde aseguran que mantienen la alerta 4 de salud por COVID-19 para el país. La misiva asegura que los medios nicaragüenses informaron sobre el aumento de los casos de COVID-19. Es por esto que la Embajada insta a los ciudadanos estadounidenses en Nicaragua a permanecer atentos y seguir las pautas de salud pública para evitar el riesgo de infección, que incluyen el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, mantenerse a seis pies de distancia, evitar las multitudes y los espacios mal ventilados, vacunarse cuando esté disponible y quedarse en casa si se puede. Agrega que el gobierno de Nicaragua está ofreciendo algunas oportunidades de vacunación a los residentes de Nicaragua, incluyendo a ciudadanos de Estados Unidos en Nicaragua. Continuarán dando prioridad a las personas que se encuentren en los grupos de edades apropiados o en riesgos de enfermedades graves. El comprobante de residencia consiste en su cédula nicaragüense y para obtener más información, la Embajada llama a comunicarse con las autoridades sanitarias locales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Cambiamos de tema y es que productores se encuentran con buenas expectativas para este ciclo cafetalero. Según Juan Ramón Obregón, quien es productor cafetalero, espera que este año se cosechen alrededor de unos 3.6 millones de quintales de café. El diputado y productor cafetalero Juan Ramón Obregón dio a conocer que para este año se espera una cosecha de entre 3.6 a 3.7 millones de quintales oro. La producción ha venido creciendo a partir de todo el apoyo que ha recibido principalmente el pequeño y mediano productor. Los grandes productores han hecho sus inversiones y eso se ha juntado para que año con año esté creciendo el volumen de producción y de productividad en Nicaragua. Por otro lado, el mercado de este año producto de una serie de factores o elementos foráneos, hay toda una expectativa con los precios. Y ha estado en la banda ya tres semanas, en las últimas tres semanas de 180 a 210 dólares. Algo que es muy alentador porque tenemos tres años atrás que tuvimos precios muy bajos, incluso en algún año trabajando con pérdidas. Entonces, este año lo importante es que el productor va a vender bien su café y eso genera posibilidades de reinversión, además de ingresos para el país para que sigamos avanzando en los programas que el gobierno va desarrollando en beneficio de la población. Y sobre todo que el productor puede pagar su deuda, amortizar su deuda y reinvertir en la cafeicultura. De manera que este año para nosotros es altamente positivo. Obregón afirma que en este ciclo cafetalero se requiere de mano de obra entre 350.000 a 400.000 obreros. En toda la cadena eso tiene que ver con finca, recolección, tiene que ver con transporte, tiene que ver con beneficio húmedo y seco. De manera que entre 350 y 400.000 obreros trabajan. Que haya salido gente, indudablemente, todos los años lo hace, esa es historia. Pero nosotros que estamos en el campo, los productores, los obreros están ahí trabajando, esperando la cosecha. No creemos por ninguna razón que nos quedamos sin obreros. El año pasado dijeron lo mismo y hubo mano de obra permanente durante toda la vida. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Cambiamos de tema y es que el Ministerio Público acusó formalmente a ocho opositores por supuesto delito de conspiración. El Ministerio Público presentó acusación formalmente en contra de Manuel Salvador Orozco Ramírez, José Palé, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, José Adán Aguerri Chamorro, Juan Sebastián Chamorro García, Arturo José Cruz Sequeira, Violeta Mercedes Granera Padilla y Daisy Tamara Dávila Rivas, por ser presuntos autores de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. Informaron que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados que se encontraban bajo detención judicial y orden de detención para la persona acusada que se encuentra sin detener. Los ocho opositores estaban cerca de cumplir los 90 días que el Ministerio Público le había puesto para ampliar las investigaciones. Asimismo, informaron que con relación a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el día de hoy se presentaron Kevin Daniel González y Navarina del Carmen Martínez Cuaresma, quienes contestaron todas las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse. El Ministerio Público recordó que las personas que sean citadas para entrevistas y no se presenten deberán acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante autoridad judicial la conducción forzosa por estar supuestamente huyendo de la justicia. Luis Asente, Noo, Noticias 12. Cambiamos de tema y es que el Consejo Supremo Electoral capacitó a todos los representantes legales y técnicos de los partidos y alianzas políticas sobre el uso de una nueva plataforma digital para el registro y acreditación de los fiscales miembros de las juntas receptoras de votos de caras a las elecciones generales de este 2021. El Consejo Supremo Electoral informó que capacitó a todos los representantes legales y técnicos de partidos y alianzas políticas sobre el uso de una nueva plataforma digital para el registro y acreditación de las y los fiscales miembros de las juntas receptoras de votos de todo el país de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre del 2021. Según el CSE, esta herramienta digital se desarrolló en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 331, Ley Electoral. Informaron que las organizaciones participantes en este proceso electoral podrán acreditar en línea a más de 190.000 ciudadanos y ciudadanas para fiscalizar plenamente la actividad electoral sin ninguna limitación, de acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral. También expusieron que esta plataforma digital proporciona todas las herramientas necesarias para registrar de manera sencilla, ágil y ordenada la lista de los y las fiscales. Igualmente garantiza que se cumpla con el principio de equidad y alternabilidad de género, ya que está diseñada para que el ingreso de datos genere información útil en cumplimiento de lo mandado por la ley. En relación a garantizar la presentación del 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas de fiscales de cada partido y alianza política. Luisa Centeno, Noticias 12. Gracias Luisa por tu reporte. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias!